Hola, en esta musicápsula hablaremos un poco de nuestra posición de la mano izquierda en el mango del violín y en el diapasón. El primer paso sería poner nuestra mano como si fuéramos a jugar a las pistolitas y hacer una pistolita con nuestra mano izquierda hago pistolita después pongo completamente diagonal o completamente perpendicular perdón a mi dedo cruzado pues en cruz en este lugar de mi dedo en esta parte de aquí en la base del dedo entonces sería pistolita pongo el instrumento después hago pinzita pinzita simplemente cierro el pulgar pero no lo aprieto como si fuera a apretar con una pinza simplemente lo pongo encima de él y después pongo mi primer dedo pero mi primer dedo lo voy a poner la segunda cuerda mi primer dedo tiene que tener esta forma cuadrada si ven aquí el cuadrado esa es la forma que debe tener algunos tenemos los dedos más cortitos por lo que tenemos que subir un poquito más nuestro nivel hacia arriba o tenemos los dedos muy grandes y tenemos que bajar un poco para que nos quede esta posición es muy muy importante para lograr una buena afinación si se llama así le ponemos nosotros el dedo cuadrado si ya que tenemos esta posición nos aseguramos que nuestra muñeca esté completamente derecha es decir si está en esta posición no está bien porque nos bloquea la muñeca completamente y si está en esta otra posición también tampoco está bien si también nos bloquea la muñeca tenemos que tener un flujo de la muñeca constante y relajado así que tenemos necesitamos tener la muñeca completamente en posición recta como si tuviéramos una tablita aquí no tensa sino que nos está ayudando a mantenerla completamente recta entonces repetimos el ejercicio pistolita ponemos nuestro instrumento completamente de lado luego pinzita luego ponemos nuestro primer dedo en posición de cuadrado y estamos listos para comenzar con nuestros ejercicios nos aseguramos que nuestra muñeca esté suelta flexible y que esté completamente derecha hay algunos alumnos que hacen este este movimiento que hacen como su dedo pulgar hacia arriba eso no hay que hacerlo si hay que mantener la relajación en todo momento en nuestra en nuestra muñeca este movimiento es muy muy tenso y nos va a perjudicar muchísimo entonces es más bien completamente natural y relajado pistolita pinzita y primer dedo de ahí vamos a continuar con con otros ejercicios más adelante